Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Jesús Él es el salvador Él es libertador Él es siempre fiel Él es Cristo A Él bendeciré A Él lo clamaré Él es siempre fiel Él es Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Jesús